Esta figura de por acá sin duda es una de las gratas sorpresas que Bandai y Tamashinations nos dieron en este 2024. Vean nada más esta chuladota. ¿Qué onda Bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy quiero enseñarles esta figura de por acá que es una grata sorpresa de parte de Tamashinations y Bandai. La verdad es que es una figura de la cual yo no esperaba nada. Pensé que me iba a decepcionar, que iba a ser una completa basura. Bueno, tal vez no una completa basura, pero que no iba a estar tan impresionante como la verdad lo es. Te lo juro que esta figura de por acá me sorprendió muchísimo. Y obviamente estoy hablando del Goku chiquito como lo vimos en Dragon Ball GT. La verdad es que esta es una figura que me sorprendió bastante y como podemos ver es una caja muy sencilla con tono como aquí amarillo mostaza más o menos. La caja está muy chula, está muy delgadita. Tenemos aquí su ventanita, Goku haciendo el Kamehameha. Y del lado derecho tenemos más imágenes de Goku con su Kamehameha. Figura, bueno, imagen del Kamehameha. Y Goku sonriendo. Y por acá atrás como siempre tenemos una imagen cuerpo completo de nuestra figura. Vean nada más aquí a Goku chiquito, se ve muy bonito. Por aquí tenemos un poquito de sus caras, su cara enojada, su cara feliz. Tenemos por aquí la otra vez lanzando Kamehameha. Les gustó mucho las imágenes de lanzando un Kamehameha. Y bueno, podemos ver aquí un poquito en general de la figura. Cosas en Taka Taka. Aquí en este caso que he extraído por Dan. Que en este caso yo lo pedí con mis compitas de Palitroche Toys. Por aquí al abrir la caja podemos ver todos los instructivos de cómo cambiar las caras, cómo cambiar la cabeza. Porque sí trae una cabeza extra. Cómo cambiar los flequillos y cómo armar el Kamehameha. Y una de las cosas que más me sorprendió de esta figura es que es una figura bastante económica. Creo que costó mucho menos de los mil pesos. No me acuerdo si salió en 850, 900 o costó mil pesos. No estoy muy seguro. Pero chéquense nada más la cantidad de accesorios que nos trae esta figura para su precio. Que como podemos echar un vistazo rápido. Sí son bastantes, bastantes accesorios para una figura que no supera los mil pesos. Y vamos a empezar a ver todos sus accesorios. Empezamos con estas manos completamente abiertas. Y chéquense nada más el tamañito de estas manos. Son unas manos súper chiquitas. Están impresionantemente bien detalladas. Por ahí podemos ver las falanges. Todo viene súper bien detallado en un espacio. O sea en un molde súper chiquitito. Las siguientes manos por acá son estas manos en pose de batalla. Con sus dos deditos levantados junto con el pulgar. Algo muy clásico de Goku. Y de nuevo chéquense nada más el tamañito de estas manos. También nos incluyen estas manos de por acá. Que son como muy similares a las otras. Pero en este caso estos últimos dos dedos de por acá vienen un poquito más levantados. Como intentando agarrar algo. Pero aún así con estos dos dedos un poco más levantados respecto a las otras manitas. Y por acá tenemos estas manitas como agarrando algo. Como en posición de cargar un Kamehameha. La verdad es que están súper chulas y se me están cayendo a cada rato. Porque vean nada más el tamañito de la mano comparado con mi uña. O sea es una cosita de nada. Y por último tenemos estas manos que son muy similares a las otras. Pero la diferencia es que tienen este relieve. Este pivote de por acá. Para que pueda agarrar el Kamehameha. Que ahorita vamos a estar viendo. Porque primero tenemos que pasar a ver estos rostros. Chéquense nada más la calidad que manejó en estos rostros Bandai y Tamashination. Son unos rostros que me gustan muchísimo. Esta cara anojada de Goku chiquito. Obviamente está frentón porque aquí nos hace falta su fleco. Pero vean nada más lo bien detallado que está. Me gustan muchísimo estos rostros. Que por acá tenemos este segundo rostro que está. Ya saben en esa pose de KKKKK. Bastante, bastante chidos estos rostros de por acá. Vean nada más los dientitos que tiene. Y muy bien hecha esta figura en cuanto esculpido de rostros. Que ahora sí pasamos al penúltimo rostro que es este rostro gritando. Para cargar energía, para aventar el Kamehameha. Lo que tú quieras. Pero vean nada más este detalle que tiene. El detalle en la boca con su lengüita. Que incluso tiene esa rayita en medio la lengüita. Vean nada más los dientes. Todo está espectacular en esta figura. Porque recuerden o sea el tamañito de lo que es esta figura. Y otra de las cosas que me gustó muchísimo. Es que nos incluyeran este cambio de cabellera. Estos pelitos necios, pelitos parados de Goku. Pero en una posición diferente al cabello en estado base. Me gusta muchísimo que en este tipo de figuras incluyan esto. Porque les da mucho más dinamismo al posarlas. Y al hacerles fotos. Que en este caso también para hacerles fotos. Y tener más movilidad. Nos incluyen este cambio como de faldón. No sé cómo llamarle. Que en este caso viene como un poquito más ancho de por acá. Para que las piernas puedan subir muchísimo mejor. Respecto al primer faldón que trae. Y por aquí ya tenemos el efecto de poder de Kamehameha. Que viene en este azul como muy transparente. Muy azul clarito. Pero chéquense nada más. Tiene detalle en blanco aquí. Y también en los rayos. Obviamente por atrás también lo trae. Trae un poquito de textura. Por aquí metemos la manita. Que ahorita la vamos a checar. Pero me gusta muchísimo este efecto de poder. Y de nuevo es una cosa diminuta. Pero ahora sí pasemos al verdadero protagonista. Que es nuestro Goku chiquito. Vean nada más. Lo chiquito y hermoso que está. Por acá ya tenemos este último rostro de aquí. Una sonrisa bastante neutra. Una sonrisita coqueta de Goku. Y tenemos ahora sí este accesorio. Bueno este cambio de cabellera. Que ya es el pelo de Goku. Como lo conocemos. Y de verdad se los juro. Para estar así de chiquito. Está bastante hermoso. Y de articulaciones. Está muy bien. ¿Qué es lo que vamos a checar ahorita? Chequense nada más. Cómo puede levantar los brazos. Este pequeñín de por acá. Es demasiado la articulación que maneja. También en cuanto a articulación de mariposa. Si contamos con un bastante buen rango de movimiento. De articulación de mariposa. Como podemos ver. Aquí no le pide nada a cualquier otra figura. Y eso que de nuevo. Esta está súper chiquita. Eso sí. Algo malo que tiene esta figura. Es que muy fácilmente. Si manipulas como este brazo hacia arriba. Pues tiende a salirse la articulación. El bracito. Y bueno. Podemos ver cómo está unida. Lo único que tienes que hacer. Es ponerlo de nuevo. Y tratarla con cuidado. O sea. No se cae súper fácil. Como el Trunks. Que te voy a estar dejando aquí el video. Que es el peor Trunks que he comprado. Y una de las peores figuras. Pero bueno. No ha sido horrible como esta. Solo es que se mueve. Al estar tan chiquito. Se mueve mucho. Y podemos hacer palanca. Y le quitamos este papelito de por acá. Para que podamos ver la articulación del abdomen. Que pues sí está un poquito limitada por el tamañito. Hacia atrás se mueve hasta acá. O sea. La verdad está súper bien. Pero así enfrente en el Up Crunch. Pues tiene muy poquito. Casi nada. Pero eso no significa que tenga una mala articulación. Porque la articulación de las piernas. Es también muy hermosa. Que ahorita vamos a quitarle este faldón. Que era lo que les decía. El otro faldón se puede subir más. Para que nosotros podamos subir muchísimo más esta pierna. En cuanto a los brazos. Pues obviamente no es un doble punto de articulación. Porque no alcanza. Pero está súper bien articulado. Este bracito de por acá. Y también la rodilla. No tiene doble punto de articulación. Por pues cosas lógicas. Por aquí podemos ver esta bolita. Pero articula bastante bien hacia atrás. Y obviamente en sus patitas. En la punta. Se pueden doblar. Para tener más dinamismo. Pero vean nada más este chiquitín de por acá. Vamos a probarle todos sus accesorios. Ah y algo que se me olvidó enseñarles. Vean nada más el tamañito de estos puños de por acá. Es una cosita hiper mega chiquita. Y ahora sí. Aquí ya lo tenemos con su primer cambio de manos. Que chéquense nada más lo hermoso que se ve este chiquitín de por acá. Y vean la posabilidad que tiene. O sea aunque esté en este tamañito. Siento que se ven muy dinámicas esas poses que puedes conseguir. Y una cosa que se me olvidó mencionar. Que obviamente Bandai ya hizo de las suyas. Es que no trae su cola. Esa va a ir incluida creo que en el Trunks de GT. No me acuerdo muy bien. Sí creo que sí en el Trunks de GT. Un DLC para armar a Goku. Pero bueno. Esto nos da a entender de que es antes. Obviamente de que le sacaran su cola. Pero bueno. Chéquense nada más lo bien que se ve este monito de por acá. Es una tremenda locura. Y por acá ya lo tenemos con su cambio de cabellera. Con una carita de c-c-c-c. Y también su efecto de poder de Kamehameha. Que como podemos ver queda bastante chulo para este mini Goku. Y es que vean nada más este chiquitín de por acá. Les repito. Su tamaño no hace que no se vea tan posable. O sea es de las figuras más pequeñas que tengo. La figura más pequeña que tenía era esta de por acá. Era este Gohan de Namek súper chiquito. A mí me impresionaba la movilidad que tenía. Sus puñitos y todo. Pero vean nada más a este Goku de por acá. Es incluso más chiquito. Y muy posable. Eso sí. Súper posable. Pero vean nada más la diferencia de tamaños. Entre la que era la figura más chiquita que yo tenía. Creo que Chaos es del tamaño de este Goku GT. Pero vean nada más. O sea nada que ver con el tamaño. Por acá lo tenemos todo encabronado cargando energía. Y vean nada más súper hermoso que se ve esta figura. Sus puñitos chiquitos. Su cara gritona. Y su pelo que él tenía cambio de pelo. Que hace que sea súper dinámica esta figura de por acá. Y ahora le vamos a cambiar el faldón para que vean cómo se ve. Acá ya lo tenemos con su faldón cambiado. Y podemos notar la diferencia en cuanto a la movilidad. También se le puede mover el listóncito de por acá. Pero chéquense nada más. Es un poquito más dinámico para todas estas poses. En la que está cargando energía. En la que tal vez está soltando alguna patada. Que si lo ponemos en la pose de soltar una patada. Pues sí. Ya puede levantar un poquito mejor la pierna. Y se ve muchísimo mejor con este cambio de faldón. La verdad es que incluso así. En esta pose neutra se ve muy buena esta figura. Y algo que me da un poquito de esperanzas. Al ver cómo hicieron este molde. Las articulaciones tan increíbles que tiene. Es que nos puedan dar un Goten y un Trunks chiquito. Bueno Trunks ya nos han dado Trunks. Que nos den un Trunks chiquito. Y obviamente un Goten pues no nos han dado. Aunque esto es lo más parecido a un Goten. Preferiría mil veces que primero sacaran un Trunks chiquito. Y algo muy curioso es que si quitamos la cabeza de Gohan Namek. De su cuerpo. Y se la ponemos aquí. Esta cabeza de Goku. Queda perfectamente bien. Obviamente queda un poquito disparejo el color. Pero la verdad es que queda un pues un Head Swap bastante bastante curioso. Me gusta muchísimo cómo se ve. Pero bueno esos son todos los accesorios. Y cómo se ven montados en este Goku chiquito. La verdad es que me gusta mucho lo que lograron en este pequeño tamaño. Pero de igual forma tú déjame en los comentarios. ¿Qué te parece esta figura de por acá? ¿Te sorprendió? ¿Te la comprarías? Si es que no la tienes. Y recuerda que aquí abajo te voy a estar dejando los links a mis demás redes sociales como Instagram. Donde puedes ver fotos de esta chulada y de todas las figuras de mi colección. Y también te voy a estar dejando el enlace a mi TikTok. Donde subo los videos cortos muchísimo antes que aquí. O algunos videos que no puedo subir aquí porque duran más de un minuto. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más videos de monos. Nos vemos.